Y de la zona litoral de nuestro país nos vamos a la ciudad de Juan Lacaze, móviles por todos lados, contactos en vivo y en directo. Este es el trabajo comprometido de Punto Oeste. Damos la bienvenida a nuestro compañero Darío Izaguirre. Darío, te saludamos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a toda la audiencia de Punto Oeste. Bueno, contarles que el pasado viernes, en el marco de los 65 años de la Asociación Honoraria de Salvamientos Marítimos y Fluviales, ADES, bueno, se realizó en Colonia lo que fue el lanzamiento de la brigada de inundaciones. Allí justamente, bueno, se presentó una donación que realizó la Intendencia de Colonia, como seguramente ustedes lo estarán apreciando en imágenes, una camioneta que donó la Intendencia de Colonia a ADES, justamente, que va a estar trabajando en el departamento en materia de salvataje. No solamente en el agua, en el río, en el mar, sino también en lo que tiene que ver con las inundaciones. Así estuvieron presentes autoridades del Ejército, Armada, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, y el Intendente de Colonia, Napoleón Gardeoy, que fue quien entregó esta camioneta. Bueno, cabe decirles también que se recibieron allí varias colaboraciones de empresas, y un importante apoyo del Sistema Nacional de Emergencias que donó el equipamiento para que funcione esta brigada allí en el departamento de Colonia. Concretamente decirles que ADES se compone de 250 voluntarios, desde Carmelo hasta Punta del Este. En este caso estamos aquí en la base de Juan Lacaze, que se va a estar inaugurando el próximo sábado, este sábado 25 sobre las 10.30 de la mañana, se va a estar inaugurando, bueno, esta base, reinaugurando de alguna manera, y para eso Sebastián Spinelli, que es el jefe de esta base de aquí, nos va a estar ampliando un poco los detalles. Va a haber un... bueno, se va a recibir la lancha que va de rescate, que va a estar trabajando aquí, en Juan Lacaze. Lo que va a recibir es la lancha ADES 17, que es la que va a estar al servicio de Juan Lacaze, acá, cubriendo la zona. Para eso va a llegar la ADES 20 y ADES 23 de Colonia, que le van a hacer un recibimiento medio especial ahí, donde va a haber gente invitada, invitamos a todo el pueblo, de Juan Lacaze y la zona que quieran acompañarnos. Es un momento muy especial, digo, porque esto estuvo a punto de perderse. Y bueno, va a haber palabra, después vamos a venir para la base, se va a hacer un corte de cinta, va a quedar inaugurada oficialmente la base, reinaugurada o reabierta, como quieran llamarle. Y bueno, después se va a hacer una pequeña reunión con la gente que esté acá, una picada, lo que sea, y mostrar la base, y también ya vamos a aprovechar para que la gente vea las cosas que estamos precisando. Esto se está haciendo mucho a pulmón. Y a partir de las 14 horas, hasta las 16, va a haber visitas guiadas a la ADES 20, a la ADES 17, y ADES 23. Más de 20 años de servicio, ADES, Juan Lacaze, esta base, aquí que bueno, que por algún tiempo estuvo no funcionando, que incluso, bueno, fue noticia, que fue vandalizada, y que, bueno, de alguna manera se encontraba en condiciones no tan óptimas como están hoy. Ha habido aquí mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho compromiso. Resaltamos una vez más estas cosas que a veces no son noticias, que no aparecen en las portadas, pero ¿hay cuántas personas, más de 10, acá en Juan Lacaze? Sí, ahora en este momento habemos 10 personas, más o menos, la intención de nosotros es que se arrime más gente, esa es la idea. Digo, esto aparte, digo, el predio, como lo van a poder ver, está cerrado, pero la intención de nosotros es de día reabrirlo como era antes, al público, que venga, se siente, entreguen sus sillas, se sientan a tomar mate. Para ir a lo particular y a lo específico, Hades se encuentra, por ejemplo, alguien que tiene un problema con una embarcación en el río, lo va a rescatar, sea un accidente o sea una rotura, en este caso lo hace de forma honoraria, quienes van y no cobran por eso, ¿no? No, no se cobra, somos todos honorarios, nosotros firmamos un papel, digo, que somos totalmente honorarios, Hades no le cobra a nadie, recibe donaciones, si alguien quiere donar algo, se dona, se documenta, se firma un recibo. Así se sostiene, en base a donaciones y aportes de la... De ANCAP, Banco Seguro del Estado y Movistar, son los asignadores de nosotros. Bueno, y a nivel nacional, obviamente, que conforman también lo que es el Comité, el Sistema Nacional de Emergencias, ¿verdad? El Sistema Nacional de Emergencias, que también nos da una mano muy grande, con combustible también, ANCAP, el que dona el combustible, justamente ahora, mañana tenemos que cargar 1.400 litros, consumen muchos combustibles las lanchas, y bueno, sí, hay una persona con inconveniente en un velero o lo que fuere, se hace un llamado, se activa un sistema, prefectura, nosotros siempre tenemos que avisar a la prefectura, ¿no? ¿Hay un número de emergencia? 17.65, este es el número de emergencia, y después, sí, el número, el 9.11, todo eso, que ya se activa un sistema, una alarma. Perfecto, bueno, y además, recordarles que también tienen un rol protagónico en lo que son las inundaciones, en rescates y demás. Sí, ahora sí, se está trabajando mucho en inundaciones, gracias a Dios ahora, este... el tiempo, digo, no, 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 justo ahora hubo una donación importante de la Intendencia de Colonia, que hoy ya habrán visto el camión. ¿Qué material se recibió además del camión? Y se recibió por parte del SINAE, compresor, digo, en fin, cosas para, digo, para los voluntarios que van, digo, porque a veces íbamos y quedábamos en algún club, a la deriva, ¿viste? Entonces tenemos todo equipamiento, cocina, ya te digo, compresor, generador, digo, cosas para hacer más llevadero todo y poder dar una mano también a la gente, ¿no? En el departamento de Colonia funcionan en Carmelo, en Colonia del Sacramento y en Juan la Casa. En Juan la Casa, en los tres lugares, sí, se está funcionando. Aparte en Santiago Vázquez, que fue donde estaba la lancha, la ADES 17, en Piriápolis y Buceo. Bien, bueno, para concluir... Punta del Este, Punta del Este tiene una base muy grande también. Perfecto. Bueno, para concluir, Gustavo, invitarle a toda la teleaudiencia que concurra este sábado, que van a ver visitas guiadas, al igual que lo hubo este fin de semana en Colonia del Sacramento. Me corregirá, bueno, Sebastián, si me equivoco en algún término náutico que no manejo muy adesadamente, pero bueno, la lancha ADES 17 Bremen es la que va a estar aquí, que ustedes han visto en imágenes, bueno, de lancha de rescate en Juan la Casa, que además va a ser también recibida por sus hermanas ADES 20 Bicentenario y ADES 23 se va a realizar un arco de agua a modo de bienvenida para que el público lo pueda apreciar y va a ser algo seguramente muy vistoso. Es la llegada acá a la bahía de Puerto Sauce. A la bahía de Puerto Sauce, sí. Y bueno, digo, y esperemos que se arrime gente, que es lo que más queremos nosotros, que se arrime gente, que no tenga miedo. Digo, acá no es necesario que venga gente que le guste el agua, hay miles de cosas para hacer y para ayudar. Cuando salimos a rescatar un barco, hay gente que es muy necesaria que esté acá, que ayuda mucho más a veces, estando acá en la base, por radio, con las cartas y todo eso, que a veces cuando estamos afuera, ¿no? Eso te iba a decir, se necesitan voluntarios, no solo para salir al agua, sino para manejar comunicaciones, electricidad... Todo eso, todo lo que... Acá sirve todo, digo, todo lo que puedan aportarnos sirve, digo, está en otra oportunidad, eso se hablará, ¿viste? Porque quedó muy precaria, fue muy vandalizada la base, nos costó mucho levantarla y todavía falta pila todavía. Bueno, gracias, volvemos a estudio, Gustavo, muchas gracias, y los invitamos para el próximo sábado que vengan a la reinauguración de esta base Hades Juan Lacase. Excelente tu trabajo, como siempre, Darío, y excelente la orla que lleva siempre adelante Hades, la asociación de salvamento de esta nueva etapa allí en el puerto de Juan Lacase.